La diferencia con otros ciclos democráticos es que en esta oportunidad los primeros 100 días de gobierno no estarán marcados por medidas drásticas para generar bruscas correcciones o cambios de rumbo o un shock de paquete de medidas económicas. Y en eso quiero llevar la tranquilidad absoluta a la población en cuanto a que la Argentina está desendeudada, reindustrializada, organizada, transformada para encarar un capítulo muy interesante que es el gran capítulo de desarrollo argentino en el cual va a haber que poner todo en énfasis, en producir, producir cada vez más en sectores estratégicos como el agroalimentario, el energético, la aplicación de la tecnología en esta tercera revolución industrial en la cual la ciencia y la tecnología hacen a la competitividad, obras de infraestructura para dar mejor estructura de costo desde el punto de vista de la logística, el transporte, porque políticas sociales de inclusión, un marco de políticas nacionales que facilitan la sustitución de importaciones y trabajar ahora el tiempo que se viene en las distintas cadenas de valor, ir vinculando cada vez más la educación al mundo del trabajo para agregar valor a las materias primas, es decir, cómo se generan cada vez más posibilidades para la inversión productiva, el rol del sistema financiero, nosotros en la provincia con la banca pública de la provincia de Buenos Aires, el banco de la provincia de Buenos Aires hemos hecho un trabajo muy intenso de convertirlo en una auténtica banca de desarrollo, hoy es el banco de los microcréditos, las pymes, la tarjeta Procampo, por lo tanto el sector financiero va a tener que ocupar un lugar y una responsabilidad social muy importante que hace a ir financiando aquellos emprendimientos productivos que contribuyan al crecimiento de la Argentina. Por lo tanto, vincular la educación, la matriz energética, todo lo que hace a programas habitacionales, sector financiero y perfil productivo de cada lugar, en el marco de lo que es optimizar y profundizar los acuerdos internacionales, en el caso de China, cuando vemos la alianza estratégica que se ha firmado en nuestro país, o la recuperación de YPF sobre esas bases, ahora hay que proyectarlas hacia el futuro para alcanzar la soberanía energética y para ver todas las oportunidades que hay de complementación en todo lo que hace al gigante asiático en cuanto a un interés muy claro de tomar posición cada vez de más compromiso en lo que es Latinoamérica y particularmente en nuestro país. Es decir, producir, producir cada vez más para hacer crecer a la Argentina, no solamente en su producto bruto, sino en su calidad de vida, en su calidad de empleo, en su calidad educativa. Creo que están todas las condiciones para que sobre los avances que hemos tenido estos años, consolidar esos logros y encarar con esta mirada de desarrollo a partir de algo formidable que tiene Argentina, que es la materia gris y la materia prima. Cuando combinamos esto, bueno, el futuro progreso del país está absolutamente garantizado. Esa es mi visión.